Hola, ahora les voy a grabar de productos terminados del... Ya me fijé que vienen revueltos Bueno, son cremas Cremas para el cuerpo Cremas para manos Son muchas, así que voy a grabarles, no sé, unas 10 En cuanto llegue a 5 minutos, pauso el video Crema para estrías De estas ya les he hablado A mí sí me funcionó Antes de... Bueno, en cuanto tuve a mi hija me lo apliqué Y sí sentí que disminuyeron mis estrías Entonces, este sí me gustó Tengo varias de estas Pero en diferentes presentaciones A von Kert de estas igual ya les hice una... Una... Este... Tengo el video Los cambios son graduales Va a depender igual del tono de piel Pero yo sí sentí un poco de cambio Digamos, no mucho Con la que sentí más cambio Y... No, no es este Es de que estaba por aquí Acá, acá, acá Es con este Que de hecho hay otra chica que habla de este producto Que es una crema de jade Que hace... Más de dos años que ya no sale En catálogo Esa chica menciona que este... Que entre todas las cosas que hizo Usó esta crema Y que le ayudó bastante Bastante a aclarar Este... Su piel Pero igual la chica Dejó de salir por un tiempo De exponerse al sol Uso este... Fue con un dermatólogo Usó otras cosas No recuerdo en este momento Y la chica es Hay algo del Lobato Queen Bueno, si puedo Les dejo el video En un comentario Pero sí Donde habla Y dice todo lo que hizo Para... Para aclarar su piel Ella usó El frasco grande Este es un frasquito pequeño Y de esta línea Lo único que ha salido De este... La última vez Fue un desodorante Y eso ya tiene como Cuatro campañas De hecho En campaña 22 Salió una promoción Que Iba a ser un paquete En el que te llegaban Productos Para el cuidado de la piel Y en el folleto Venía Esta crema Así que yo pedí Un paquete Pero no No me llegó esta crema Me llegó otras De... Ay, bueno No recuerdo Pero me llegaron diferentes No eran esas Bueno A ver, a ver, a ver A ver Cremas para manos Crema Para manos Aquí hay varias cremas Para manos Para manos Para manos Bueno, aquí está otro De para estrías Para manos Para manos Para manos Para manos Para manos Bueno No hay Están esas tres Esta glicerina Y limón Yo tengo la piel Muy reseca Y la verdad es que De estas tres Yo creo que Así tal vez Estas eran muy similares En cuanto a textura Y en humectación Pero creo que esta Fue la que más me humectó Aclara Hidrata Profundamente Y suaviza Y de él Para desvanecer manchas Y reseca De las manos Ay, no recuerdo Si sí me aclaró O no No lo recuerdo Voy a buscar Si de casualidad Grabé O tomé alguna foto Pero no recuerdo Esta pues El aroma Huele como A chocolatito Creo Me gustó Ese es el aroma Y esta Pues sí Como a limón Como a limón A ver A ver Otra Que les pueda hablar Rápido Rápido Bueno Es de la misma línea Este igual Es para manos Esta es la presentación Digamos Para llevar En la bolsa Y esta es la Presentación Para tener En casa De esta Crema corporal De leche de burra Creo que esta Sí me hidrataba Pero Creo que sí es esta Sí El olor Como que no me agradaba Huele No huele mal Huele a una flor Pero es que esa flor Me recuerda Cuando Antes Íbamos mucho Este A dejar flores Al panteón Y me recuerda a eso Entonces Como que no son bonitos Recuerdos Y por eso No me gusta No es porque huela mal A ver Bueno Aquí hay otra de Aclarante Esa es aclaradora De noche Y esta es aclaradora De No Esa es 24 horas Dice Pero tiene filtros Horas Se puede usar En el día Y ya llegamos Casi a los Bueno Estas cremas Ni veas Estas me llegaron En un paquete De O de Insiders O algo así O de No sé De alguna página Para probar Que te da pruebas De productos Acá hay otra Aclarante De día Aquí hay más Este Niveas 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 Acá hay otra Para esta No es cierto Son las destrillas Aquí hay otra De este Para manos Esta no La verdad es que no me No me ha agradado el aroma Entonces Estas niveas Pues si Me ayudan a hidratar Varias Y bueno Ya llegamos A los 5 minutos Ya incluso se pasó Voy a dejar hasta aquí Este video Y después les grabo Otro Gracias por ver el video Bye Bueno esta es la segunda parte De los productos Las cremas Los productos para el cuerpo Este Es para los glúteos Y este es para El busto Estos son de Arabella Y este es de Jade Se supone que es igual Para busto Y lúteos En este Yo no Noté nada 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 Ningún cambio Nada En este Si Y no Ya les había Bueno ya les grabé el video No es un cambio Tan evidente Tal vez Bueno en mi caso Tengo poco busto Tal vez no es un Este Cambio muy evidente Pero si Si lo noté Si noté un cambio Este No sé El busto más firme Pero con este No Nada Nada Absolutamente Nada Estos son Este Champú íntimo Para dama Tenía otro No sé dónde lo dejé Bueno hasta lo busco Este creo que no me gustó Porque tiene mucho aroma Entonces No Este no me gustó Este es de Este es de Jade Este es de Oriflame Es una crema Es una crema Se supone para Anticelulitis La verdad es que Yo no fui constante Lo usaba cada vez Que me acordaba Entonces pues Yo no noté cambio Pero aclaro Para hacer este Para notar cambios Creo que Debí de haber sido constante Entonces no les puedo hablar De Este producto Era una especie de gel Lo dejaba Me lo aplicaba Lo dejaba sacar un poquito Y ya me ponía la La ropa No me dejaba sensación pegajosa Este Me encantó Es una mantequilla corporal Es de Arabella De chocolate Me encantó Me fascinó Me fascinó Me fascinó El olor Todo La consistencia Todo Todo me gustó A ver A ver A ver Esta Crema Este es de Stan Home Crema humectante Rostro y cuerpo Repito Yo tengo la piel muy reseca Y la verdad es que no No noté gran cambio Gran humectación Perdón Este es un elixir de juventud Para piel seca muy seca Creo que este Lo habían recomendado mucho Y hablaban muy bien de él Pero no es que sea malo Pero no sé si les pasa Que a veces Se hacen como que Se crean muchas expectativas Sobre un producto Porque escuchan O leen Que es muy 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 bueno Entonces cuando ustedes lo prueban Este como que Pues no No cumple todo eso Entonces Si humecta Pero Digamos no tanto Para mi tipo de piel Tal vez No sé Es muy muy seca mi piel Pero no No te queda humectar Este también me gustó Este es el aroma Más que nada el aroma Crema líquida corporal Porque igual no No me humecta del todo Pero el aroma Es delicioso Bueno a mi me gusta Ay perdón por esto Está muy feo Pero bueno Así se los muestro Porque no sé Ah si ya sé Es que le eché Le eché de este Porque me gustaba muchísimo Le eché de este Entonces por eso se ve así Todo feo No vayan a creer que es otra cosa Perdón 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 Está muy sucio Le eché de este Pero este Para podérmelo llevar En la bolsa Pero es una crema universal Que la verdad es que me encanta Me encanta Es como Pues una vaselina Humecta Muy muy bien Nos deja sensación grasosa Y me encanta Esta es una crema aclarante corporal De igual manera No fui tan constante Entonces No les puedo decir Si se me aclaró O no Constructo de guayaba No recuerdo el aroma A ver Que huele Que huele Que huele No pues no Ay Me che la nariz No me llega el olor a Ay Aguayaba No huele como crema normal Esta es una crema De Oriflame Para manos De igual manera Le falta este Hidratación Bueno No hidrato del todo Mi 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 Mis Mis manos Crema corporal Contra manchas Focalizadas Este es de Jade No te cambios Pero Como que al principio Iba todo bien Si iba aclarando Lo usé sobre Una marca Una cicatriz Según yo Me rasuré Y me quedó Una cicatriz Muy fea Que Parece no sé Rara Rara Tengo las fotos De esta Si tal vez Luego les muestre Y si notaba Que la estaba aclarando Pero después Ya no pasó nada Entonces Como que Funciona Más o menos Podría decirlo A ver A ver A ver Otra 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 Cera de abeja Crema Facial Utiliva Y humectante Ay De esta No me acuerdo No recuerdo No recuerdo Mejor de esta Esta si me acuerdo Cacao Esta me encantaba Porque El aroma Es muy rico Muy agradable Crema corporal Con manteca De cacao Si Esta me hidrataba Un poquito Más que las otras Y de nuevo Ya llegamos A 5 minutos Y pues si Estas Las dejaré Para otra ocasión Gracias por ver El video Bye Chau Gracias. Gracias. Gracias.